El factor 8 y el factor 9 están afectados en la vía intrinseca, por lo tanto el TTP-A está prolongado. Este es el ABC, no se olviden de este detalle. Y el paciente con hemofilia B, uno dice, ay, ¿está alargado el TP? No, los dos alargan el TTP-A, este es el ABC. Por favor, que no se les olvide jamás, porque se los puedo decir, yo he encontrado a muchos colegas que lamentablemente a veces no saben cómo distinguir uno en relación a los tiempos de coagulación, solamente dosificando los factores de la coagulación. Entonces, la cascada de la coagulación sirve desde el punto de vista del laboratorio. ¿Por qué el paciente con hemofilia sangra? Porque está dañado, de acuerdo al modelo de la cascada, la vía intrinseca de la coagulación. Bueno, demos un salto cuántico, desde el 64 al 98 es el modelo celular. El modelo celular con la fase de iniciación, inicia por el factor tisular, genera dosis de trombina, viene la fase de amplificación y viene una fase de propagación o de generación de trombina. Efectivamente, nuevamente, de acuerdo al modelo celular, ¿qué está dañado? La fase de propagación. El paciente con hemofilia, ¿por qué sangra? Es muy sencillo, el paciente con hemofilia sangra, aquí está, porque está dañada la fase de propagación, la generación de trombina y por eso sangra, porque sobre la superficie de plaquetas activadas es incapaz de generar un coágulo firme y sólido porque no hay suficiente cantidad de trombina. De efecto, el paciente con hemofilia no tiene suficiente cantidad de trombina. ¿Cómo lo hacemos para que el paciente con hemofilia pueda generar un coágulo? Pues hay que ponerle factor ocho, si tiene deficiencia de factor nueve, hay que ponerle nueve, ¿verdad? Si tiene deficiencia de factor ocho, ¿qué le ponemos? Ocho. No es ironía, esto que se los digo, en la práctica no es así. Uno encuentra pacientes con hemofilia que les quieren poner factor siete, cuando no tienen inhibidor. Entonces, ¿por qué se les pone factor siete activado recombinante? ¿Por qué es un agente bypass o el complejo protromínico activado FEIVA? Porque son agentes bypass, actúa el factor siete, directamente actúa activando al factor diez, es decir, se brinca este proceso, se le llaman agentes puente, bypaseantes o agentes tipo bypass, como es el factor siete, o el complejo protromínico activado FEIVA, que tiene dos, siete, nueve y diez. Entonces, esto salta y se produce el trombo, el coágulo. Pero si el paciente no tiene inhibidor, hay que ponerle factor ocho y hay que ponerle factor nueve. Entonces, está dañado la fase de propagación sobre la superficie de plaquetas activadas. Ok, algo muy importante. ¿Por qué un paciente con hemofilia es una enfermedad? Que si bien le gusta poca gente, el paciente con hemofilia tiene una personalidad difícil, compleja, la familia también, en fin, uno ve que el paciente que uno trata con cáncer o con algún problema hematológico son los pacientes más agradecidos, los más ingratos son los pacientes con hemofilia. Hay que agarrarles mucho cariño para tratarlos. ¿Por qué? Porque tienen, recordemos que es un trastorno genético, por lo tanto, tienen un trastorno psicológico. Ya de por sí uno que está gordo, flaco, güero, peretito, chino, o sea, ya hay un complejo. Ahora imagínense tener un problema de sangrado constantemente. Genera trastornos psicológicos, familiares, escolares, económicos y potencialmente la muerte. El paciente con hemofilia es un tipo suicida, potencialmente suicidas, esquizofrenia, psicópatas, alcohólicos, van a encontrar todo en hemofilia. Problemas secundarios, hemorragia. ¿Qué produce? Discapacidad por los sangrados articulares, alteraciones funcionales, alteraciones neurológicas o en algún síndrome. Si tuvo algún síndrome compartamental, por supuesto que va a tener daño en alguna extremidad. Ahora, no obstante todo eso, ya diría, bueno, ya es suficiente, ¿no? No, tenemos complicaciones asociadas al tratamiento. Que si se infectó porque no recibió el tratamiento adecuado. Obviamente, proscrito el tratamiento con críos y con plasma a los pacientes con hemofilia. Dice, es que no contamina porque es una en cada un millón ochocientos mil transfusiones. Sí, una, cuando el paciente se opera, por ejemplo, una cirugía y se le pone un paquete globular, un concentrado eritrocitario. Pero el paciente con hemofilia que toda su vida va a ser transfundido con crioprecipitados, es más tarde que temprano que se contamine por alguna infección viral. Entonces, proscritos el tratamiento con críos y plasma por infecciones. Incluso los concentrados de derivados plasmáticos 8 y 9 transmiten infecciones potencialmente parvovirus, otro tipo de virus, yacocruzuel, entre otros. Y el desarrollo tan temido que tenemos en el manejo de inhibidores. Y bueno, sabemos que las trombosis relacionadas a veces con el exceso en la indicación de estos concentrados o los concentrados de complejo protrombínico y de feiva. O sea, ok, ¿qué factores impactan en la esperanza y calidad de vida? O sea, uno, cuando trata un paciente con leucemia, uno quiere que viva harto, ¿no? O sea, no dice, yo quiero que viva mucho tiempo. Pero también uno quiere calidad de vida. Digo, y a eso va dirigido mucho de los tratamientos moleculares que hemos visto, o se han visto ustedes en algunas charlas. Bueno, en hemofilia es lo mismo. El paciente con hemofilia también quiere vivir bien, tiene una enfermedad hereditaria, quiere vivir bien. Entonces, pues evidentemente no es lo mismo tener una hemofilia leve, moderada, o ser una hemofilia grave. No es lo mismo que la trate a alguien que nunca ha visto un paciente con hemofilia en su vida, a alguien que tiene el expertise, puede ser pediatra, internista, obviamente lo ideal es el hematólogo, adultos o pediatra, o a veces un pediatra capacitado puede ser, cuando no hay, digo, sabemos que hay problemas de hematólogos en ciertas regiones del país, pero alguien capacitado se puede involucrar en eso. El tipo de tratamiento empleado, no es lo mismo usar concentrados recombinantes, emplear concentrados plasmáticos, no es lo mismo que el paciente no tenga ningún programa de tratamiento, hasta en profilaxis. Entonces, todo eso impacta en la calidad de vida, por ejemplo, sabemos que en los países desarrollados, el paciente con hemofilia vive prácticamente a alguien que no tiene hemofilia, sobre todo si ha recibido el tratamiento adecuado, el tratamiento correcto. Y a eso deberíamos dirigirnos. Yo siempre le pongo esta gráfica porque es también señalar en el sentido que si el paciente recibe críos y plasma, estamos 50 años atrás en el tratamiento. Y por lo tanto, pues impacta sustancialmente en la esperanza de vida y en la calidad de vida del paciente. Entonces, objetivos del tratamiento con hemofilia, pues queremos que viva a tito tiempo, pero también que viva muy bien. Ese es el objetivo de tratamiento, porque no está padre que el paciente sangre y sangre y que se interna, se hospitaliza, daño articular, no puede caminar, no va a la escuela, no tiene amigos, la hacen bullying. Entonces, sí es un problema, un disturbio familiar por otro lado en ese sentido. ¿A qué va dirigido el tratamiento? Recordemos que el diagnóstico de hemofilia, no voy a entrar en detalle en relación a diagnóstico, me fui prácticamente a tratamiento, es tiempos de coagulación, con TTP ha prolongado, necesitamos dosificar factor 8 y factor 9, todo paciente con hemofilia hay que determinarle inhibidores, para saber si es de baja respuesta, alta respuesta, y con base a eso determinar qué programa de tratamiento le vamos a hacer. Actualmente es impensable que un paciente con hemofilia no esté en un programa de tratamiento. O sea, ya no se vale, tiene hemofilia, viene consangrado, ponle factor y ya, se vaya. Si tal o cuando, cada vez que sangre que venga. Eso ya no, eso ya no, porque tenemos N cantidad de programas y de tratamientos. O sea, cuando ustedes vean lo que debemos de hacer, un paciente con hemofilia, ok, muy bien, que bien estén, es una martrosis, una hematoma o bien esa consulta. Hay que hacerle, recordemos que periódicamente es un estudio de inhibidores virales, porque si se le está poniendo concentrados derivados plasmáticos, sea 8, 9 o FEIVA, hay que hacerle estudios virales, en alguna de esas puede haber alguna contaminación, no lo sabemos. Pero decirle, a ver, tienes condiciones para que yo te dé idealmente factor y te lo pongas en tu casa, cuando tengas una hemorragia, idealmente le llamamos tratamiento oportuno las primeras dos horas después de la hemorragia. Incluso los pacientes con hemofilia refieren a algo que se llama aura, así como hay en la epilepsia, el paciente dice, algo me duele en la rodilla o siento algo raro. En ese momento ellos saben que se tienen que poner un arponazo y ponerse factor. Esto es muy importante, que ustedes lo sepan, porque los pacientes, miren, nos dan la vuelta, digo, toda la vida sufriendo de esto, lo saben muy bien. Entonces, el paciente, ok, yo te pongo tratamiento, te voy a dar tratamiento domiciliario a demanda, te lo pones en las primeras dos horas. Lo ideal, el tratamiento ideal es el tratamiento profiláctico, niños de menos de tres años y cuando tienen una articulación blanco, dos hemorragias en una articulación blanco o una articulación blanco, se le empieza a profilaxis, ahorita vamos a ver los esquemas de tratamiento. Si no cumple con esos criterios, secundaria, profilaxia, es profilaxis, pero ya no es primaria, es secundaria. En el cuando ya tiene daño articular, ha surgido en las guías, hay unas guías en hemofilia, publicadas por la Federación Mundial de Hemofilia, están gratuitas. Terciario, por ejemplo, la mayoría de los adultos deberían estar en profilaxis secundaria o terciaria. Entonces, y uno le da el tratamiento, a veces consumen menos tratamiento poniéndolo en profiláctico que después de la hemorragia, porque además ya tuvo la hemorragia, tiene complicaciones. Y se tiene que adaptar el tratamiento a la forma de vida del paciente. Si el paciente, a lo mejor no hace nada de lunes a viernes, pero a lo mejor trabaja, tengo un paciente, por ejemplo, que es DJ, viernes y sábado son sus días fuertes, ¿cuándo le deberíamos de poner el tratamiento profiláctico? ¿Sabes qué? Miércoles, viernes y a lo mejor sábado ponerse tratamiento. Entonces, de acuerdo a la forma de vida, es como se tiene que poner el tratamiento profiláctico. La artropatía es la lesión más importante y a la que tenemos que llegar. Ya no se vale ver a un niñito que tiene artropatía.